Libertubo se llama aquí, ¿Libertubo? Libertubo, el tianguis más famoso de todo Ecatepec Bienvenidos a todos los que están aquí, gracias por venir a ver el video Pues seguimos en el tianguis del tubo, día domingo Espero les guste todo lo que vamos a grabar para ustedes ¿Pero cómo cambia este tianguis, no? Hay una parte que es terracería, ¿no? Y ahorita llegamos a una parte, pues ya pavimentada Encuentras chácharas, encuentras más tianguis normal Pero esto ya es más cháchara y... No, está mezclado, ¿verdad? Está mezclado, pero te dije hace un rato Bueno, en el otro video te dije que este tianguis es como tú Es como yo Voluble Voluble ¿Cambiante? Cambiante ¿Cómo camaleónicamente? Camaleón ¿Camaleónicamente o camaleón? Camaleón No sé, tú y yo con una pijama así Piénsalo amor ¿Con uno así? Está de modísimo eso, ¿verdad? Está de modísimo eso, ¿verdad? Oye, sí Ay, perdón, perdón Perdón, perdón ¿Quién es este? Este es el de Monsterin ¿El ojito? El ojito El ojito, ajá ¿Y este? Ese es como el comegalleta Este es de Monsterin creo, pero un moradito que tiene como unas antenitas o no sé qué cosa Ese es de... Sonic Sonic Ah, ok Sonic de Sega Este es de ponis Unicornios, ¿no? Tigres Spider-Man Órale ¿Te acuerdas que hubo un tiempo que anduvimos buscando esto? Ay, sí, oye Y no encontrábamos Oye, están en tan coquetonas, ¿no? ¿Y qué cuestan? ¿Cuántos se tienen? Dos veinte la chica, dos treinta la grande Ah, mira, ahí está el Zuli Sí está Zuli, ¿verdad? Stitch, Stitch, ¿no está? No ¿Sí? ¿Ese no hay ahí, sí? Sí, a ver, fíjate Mamá La chiquita en Juanita Sí, ese es Stitch Pero esta es chica Son chicas Ah, fíjate, si hay grande Para la Dani, ¿no? De su cumpleaños De esta no tienes en grande ¿Cuál es? De Stitch Stitch No, no va más grande De Stitch Creo que no Porque, mira Ah Mira Sí, yo me vine a buscar No, ¿verdad? ¿O Pikachu le gustará? No No, ¿verdad? No De unicornio creo que tiene, ¿no? No sé Sí, no Grande Así grande Sí, pues está gigantona ¿De qué es ese? De unicornio De unicornio Pero Pero Creza, ¿no? No, ¿verdad? Esa chica A ver tú Es como para ti Ah Oye, es más grande, ¿no tienes? De De Pikachu solamente, ¿verdad? No Sí Sí Ándale Ándale, así estaría bien, ¿verdad? Sí Sí, sí está grandota Sí, pero no De Pikachu no No Bueno, ni modo Bueno Ok, gracias, ¿eh? Hasta luego, hasta luego Hasta luego Gracias Acá hay un amigo que está vendiendo Vamos a acercarnos Está vendiendo de una forma muy peculiar Ganchos de a dos pesos Ganchos de a dos pesos Y Canelo Álvarez tiene estos ganchos, ¿eh? Sí, Canelo Quisieras estos ganchos, Canelo A ver, es de hora que me madrid Dos, cuatro, hasta diez No fueran micheladas porque los tuviera aquí formados Vengan aquí al Al tianguis del tubo Liber tubo O palacio del suelo Son veinte, ¿verdad? Este, ochenta de cambio Todo barato Hay muchas ofertas Buena atención No nos drogamos Así ya somos Así nacimos Sí, están, este Los días, este Domingo Está completo Y ya nada más entre semana Es la parte de La avenida México Y la avenida Chiapas Nada más ¿Pero qué días entre semana? Todos los días Todos los días El lunes a sábado Así que estamos todos los días Pero el día chido es el domingo El día chido es el domingo Aquí vengan Hay micheladas Hay barbacoa Hay de todo, ¿eh? Se pone bueno el ambiente Sí, pues ya nos dimos cuenta Y pues ahí está Canelo Si quieres venir Por unos ganchitos Aquí te enseñamos Cómo son los ganchos Es cierto Saludos, gracias Saludos, gracias Saludos, gracias Se vayan bien La ropita de vaca La ropita barata Que no se hace gacha Ni se deshilacha Llévenlo de a cinco Llévenlo de a diez Hoy no Que no se hace gacha Ni se deshilacha ¿A diez, dijo? A diez y a cinco Los pantalones ¿Qué cuestan estos? Trescientos ¿Están chitos estos, eh? Ajá Están de treinta y seis Veintiocho Y treinta y seis Puro treinta y seis Mmm, qué lástima Gracias, amigo ¿Qué talleres? Treinta y dos Treinta y cuatro ¡Mancho! Sí Esas cucharas A ver, toma una ¿Cucharas? Sí ¿También hay discos Con pinturas? No hay cucharas Yo creo que las hace El amigo, ¿no? Porque miren Está dibujando algo Ah, ya las vi Hay plumas también Miren, qué bonito Ajá, también pinto Los compas Los discos compactos Él los pinta Las plumas ¿Esa es una pluma? Es una pluma De guaparote Ok ¿Qué es? Los níos Y eso es Que yo fui Miren, qué bonito Dice, es motoneta Pero no, yo se me llevé Y está firmada Es reciente Ajá ¿Todos estos discos Tú los pintas, amigo? Sí Este es óleo 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 Óleo, qué bonito ¿A quién se le ocurre Hacer una Una pintura En una pluma? Dicen que somos pocos Los que pintamos Sobre las plumas He visto varios Pero Pues no aquí Yo nací en Trumpetlán Me fui A vivir a otra parte Allá Rumbo a Tecama Pero después me casé Y regresé por acá Siempre regresa uno A sus terriños, ¿no? Sí A mí me gusta Vender cosas Que sean como cuando inicie Haciendo dibujos Cómics Ya después Empecé aquí a hacer dibujos Y caricaturas Ya después me empecé a Me empezó a interesar Hacer pinturas Y pues aquí estamos Lo que estamos esperando A la clientela Pues aquí nos aventamos Un pequeño Trazos Aquí con esta caricatura De este señor Cliente mío Por cierto Aquí vine a conocer A muchas personas Aquí vine a Gracias a Dios A conocer mucha gente Inclusive importante Ahora para mi vida Por ejemplo Mi compadre Mi compadre Este Él aquí lo conocí Me encargó un dibujo De él Se lo hice Luego el de su mamá Ya Y fuimos haciendo amistades Y esto va a ser caricatura En la caricatura Como que las acciones Las exageran un poquito más ¿No? En la televisión Sí Ese es el estilo De la caricatura Más cómico Más cómico Aquí lo voy a hacer Con unos este Unos animalitos Aquí A mí se me ocurrió así Unos piesotes Esa es la La idea Esa es la idea Sí Aquí más que nada Es que ya Todos traemos cara de chistes ¿No? Algo tenemos Ya tienes una Desde que te veo Y ya No pues tú estás orejón Ah pues tú tu barba ¿No? Ah ya sé cómo te voy a pintar Ya sé cómo te voy a dibujar ¿No? Hay gente que tienen Hasta un diente Con un diente chueco Que tengan Ya con eso ya Ya sale una buena caricatura Voy a usar Usar colores pasteles Él por ejemplo Es morenito Y ya Este es el Este es el pastel ¿No? Esto lo vamos a A iluminar Voy a ponerle un poquito Más de empeño Y pues obviamente Sin perder la La parte de él Como Como persona Y no No mullerlo tanto Haciéndole más narizón ¿No? Este no Lo vamos a ver Que está más narizón Que si ya está Narizón No le vamos a perjudicarlo Sí Ahora vamos a los A los que vea Este video O sea Le da más Perjudicarlo Sí Y dicen No Pues te aposía Y ahora sí Que muchas veces Las caricaturas O te hacen Más Más bonito O te hacen Más horrible O te pasan A chingar Totalmente Entonces vamos a No lo vamos a humillar Tanto como dices Bueno entonces Vamos a hacer una cosa Voy a continuar grabando Porque pues todavía Falta tantito De tanguis Y a ver si de regreso Pues va más avanzada ¿No? Ah sí ¿Y ya les mostramos Ahí cómo va quedando? Sí Miren yo me encontré Aquí algo Siempre hemos hablado De planchas Y siempre son las planchas De este De las que ponías En carbón ¿No? Pero estas Eran ya planchas Más industrialonas Y estas ya eran De vapor Llevaban un tanque ¿Qué cuesta esta Mi amigo? 200 200 Esta Esta bonita A ver Esta está bien bonita Esta 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 es usada Mi papá No manches Sí De niño Les voy a Ay híjole ¿Cómo crees? No Esto es hasta ¿En serio? Sí hasta se me hizo Un nudo en la garganta Porque ¡Ah! Les voy a contar la isla Les voy a platicar Yo cuando Era chavito Pues mi papá Era costurero Él trabajaba blazer Era muy 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 bueno Haciendo blazer Entonces A todos los pantalones A todo el saco Se le tenía que abrir Las costuras Estas Estas costuras Se tenían que abrir Porque Los blazer Pues los forraban Pero la costura Tenía que ir abierta siempre Entonces Este Pues me ponía A planchar costura Y lo hacía Con planchas Como esta Él tenía una plancha Así De vapor Y este Y bueno Ahorita que la vi Me acordé Qué cosas Híjole Esto me Me recordó Así Algo que yo Ya había olvidado Algo Que yo Ya había olvidado Hijo No puedo creerlo Esta no sabemos Si funciona O no Esto Por supuesto Que Pues ya lleva Mucho tiempo De existir Y Pues esta me la voy a llevar Por Por ese Recuerdo Que me generó La neta Es que está Está bien 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 bonita Híjole Qué cosas Hasta se me hizo nudo La garganta Es que No era consciente De eso Pero dice Dice que yo mismo Compré el arma ¿Verdad? Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Gracias Híjole Qué buen Flashback Me aventé Oigan Híjole Esa plancha Va a estar Bonita Como adorno Como adorno Va a quedar Muy bien Este Ay Como un objeto Te remonta A una etapa De tu vida ¿No? Esa era mi chamba Ahora sí Que esa fue Mi primera chamba Mi primera chamba Abriendo costuras En el taller Que Pues no era un taller O sea Realmente era Mi papá Con dos máquinas Mi mamá Le ayudaba a coser Y de vez en cuando También este Bueno también Mi hermano Cuando creció Por supuesto Que Tuvo que entrarle ¿No? Y él hacía el forro Él cosía el forro Yo cosí muy poco O sea Si se coseran A máquina Pero cosí muy poco Me hubiera gustado Que se viera Que se hubiera visto En A cámara Ajá El momento en el que Estás temblando O sea porque Te tomo de las manos Y Estabas temblando ¿No? El recuerdo fue tan Tan Sí, sí fue Fuerte Sí Que sí te generó Sí, sí, sí No llores Amor Sí va A ver Vamos a dejar que pasen Porque Miren Es un Un lugar muy estrecho Vamos Ahora sí Vale Pues vamos bien Vamos bien Vamos bien Está raro ¿no? Es un árbol chacharero ¿Qué árbol tan más raro? Y esos árboles Y en un momento Que se vuelven famosos ¿No? ¿Recuerdas algún otro árbol famoso Que en algún momento grabamos? El del ahorcado El del ahorcado Ay, qué cosas Sí, un monitor Pero está pequeño Tendría que ser más ancho Tengo muchos años De vivir sin dinero Meto la mano a la bolsa Y me encuentro un agujero Pero tengo suerte De que soy un cumbiambero No me falta baile Ni los buenos compañeros Vamos a preguntar por ese destornillador ¿No? Para darnos una idea ¿Tu destornillador ¿Qué cuesta hermano? 3.50 3.50 ¿Estoy enviando al 100? Están trabajando Lo que pasa es que No tengo el celular Ah, ese es el detalle Tiene poca batería O sea, todavía funciona así 3.50 Ahí está su cara Entonces no tengo el celular Ok Vale, gracias ¿Cómo ves? No está en esa caro Están bien ¿no? Digo, allí también depende La marca y todo este rollo Pero es que son bien útiles Están bien prácticas Mira Llantas Buenísimo Yo estuvía sufriendo Yo estuvía sufriendo Pero también estaban muy grandes Estas Si está larguito Si está larguito Como que te aventé ¿no? Un poquito Pero Mira Para el nacimiento En un jardín En un jardín ¿verdad? Si Si es para un jardín Supongo que hasta debe tener luz ¿no? Si Debería de Si debería No La troca La troca La troca La troca Fum 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 Como dice Las mejores Las trago a mi lado ¿Una abucanita? ¿Todo eso dice? Ahí están los carritos La troca La troca La troca La troca a dónde vas al tianguis a conseguir unos dos chavanas ay no más para que vean y bueno eso de abajo va de pilón va de regalo oye si te llamaste la atención de lejos si, estaban bonitos que dijiste eso que es una televisión tiene bonitos televisión, cd radio gracias hasta luego pues estos ya están cateados pero si se veían chidos si la verdad si estaban chidos me hubiera sentido muy acá si hubiera tenido uno de esos nuevos en aquellos tiempos no hasta en estos tiempos se veía bonito se veía bonito se veía bonito o sea hasta en estos tiempos si se veía bonito se veía bonito goza la mediometra que transa el sonido pirata te estás apagando antes te oías mucho y ahora tenía mucho que no te escuchábamos en los tianguis hermano qué pasó se te está yendo el rating hermano haz polémica ahora que te deje ¿cómo se llama la amiga de mediometro? no sé, pues está la chilindrina la cholondrina no, esa creo ya se fue ¿no? entonces hay una también este del tamaño de mediometro popis no sé bueno, que te deje que te deje para que se genere la polémica y siga siendo acá exitoso en redes sociales es que ahora sí me perdí no, no sé nada de él ya no no, pues ya no sabemos nada ya no sale antes todo era mediometro mediometro ¿y ahora? o sea, o sea, o sea, una pirata ¿no? ah, ándale ay ¿qué? ¿traes dos cositas o quiero una? nada más para el antojo a una nada más para el antojo a una no, porque una no es ninguna no, nada más una y dos es apenas la mitad de una ¿no? tres creo que es una y cuarto una y cuarto sí yo dije, a ver, ¿qué sale? eso se va a tener un poco porque brilla pero eso es así a ver, luego lo brilla a ver, este gracias no, pero llévate llévate mira, llévate surtidita mira yo digo que te lleves de esta de esta de esta de esta y de esta le corté la inspiración le corté la inspiración ¿qué creen, amigos? que una de las cosas favoritas de Lupita son las donas de chocolate siempre andan donas de chocolate donas de chocolate y miren, las están haciendo aquí a ver, vamos a acercarnos ya estamos aquí vamos a acercarnos de chismosones para que se rellen de mí ah ok, ok miren, desde acá cambia la perspectiva oye, hermano ¿y por qué no hacer donas grandotas? si hacemos también nada más que ahorita ya se acabaron pero ahorita empezamos a hacer en un rato ah, ok o sea variedad, variedad todos echamos para los que andan con cortos de lana y tienen 10 hijos las bonitas chiquitas con 20 pesitos para todos que bueno que te ajustas a todos los bolsillos mi hermano ¿qué resolviste, amor? pues yo ya me llevé la mía ¿sí? ¿cuántas más vas a llevar? vamos, vamos los chacharos te van a decir coda, ¿eh? ¿a ti te gustan estas? empanaditas yo, yo llevo dos empanaditas creo, yo de merengue y de cajeta, creo, ¿no? crema pastelera, fresa, piña, chocolate, chantilly, cajeta ¿todo eso? sí, de todos tú di crema pastelera crema pastelera este a ver, ¿me puedes repetir de nuevo las opciones? hay crema pastelera fresa, piña, chantilly, cajeta, chocolate o sea, yo hago una de fresa, güey una de fresa, güey una de fresa una de fresa este y ya se me volvió a olvidar todas las que bueno, ponme cuatro diferentes ponme cuatro diferentes una de cajeta ¿cuántos sabores son? de cajeta de chocolate ¿son seis? ¿seis? ah, pues uno de no dale los seis uno y uno sí, uno y uno sí, sí, sí pero no se te olvide la fresa, güey a mí no me gustan esos no, ahí te voy a ver yo quiero cuatro de azúquitas yo diciéndoles a los chequereros es que, es que, ¿sabes qué? no se han secado se van a batir con la calentita ¿dónde más te instalas, mi hermanito toda la bandita que está viendo el video a ver, diles estamos aquí en el tianguis del santuario aquí en la quinta aparición los días miércoles y días domingos aquí en el tianguis aquí en la torre de San Carlos empanadas, donitas y donatas empanadas y donas grandes y chicas bueno, ahí está vas a dejar esas tomas en el video para que se les antoje y vengan el día que vengan a visitar este tianguis pues busquen al amigo y pues también pasen por una botanita ¿no? un dulcecito ya le está metiendo la mano de este lado güey, se me quedó el hablado fresa güey ¿qué hago güey? o sea necesito una dosis de barrio necesitas una dosis de fregadazos para que se te quite porque güey es que es un panada güey me dejó hablando así güey o sea imagínese que el Dani hablara así güey o sea hoy nos trajimos a chicharriar el tinguis del tubo güey yo dije Dani se quedó sin pila no, no, no no güey ¿cómo crees güey? nosotros traemos siempre todo al 100 güey para andar chido güey sí güey ¿o no güey? y todos güey o sea no es cierto mi banda no es cierto mi banda no me han perdido no me han perdido sí si todo es güey ¿todo es güey? sí es güey sí oye es que ando buscando ¿me llamó la atención eso de Harry Potter? para armar el castillo la escuela toda la escuela ¿verdad? sí porque miren si es una torre ¿será como ¿qué? ¿en fascistas o qué? quiero pensar que sí ¿sí? es el el valor que tiene es el que trae la tienda principal que es el Harry este ya en los otros vienen otras piezas de los otros todos ¿estos salían revistas? salen en las puestas ah ok ok sí veo que es para armar el sí qué bueno eres toda una conocedora ¿eh? y después que a ti no te gustaba el tenguis es toda una conocedora ay pero me gusta Harry Potter he visto todas las películas y ha de ser más caro ¿no? si lo así ¿cuánto cuesta? 70 70 y el muñequito si te lo andan dando en 100 ¿no? si si dan 70 te digo si 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 70 100 si te gusta Harry Potter si has visto todas 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 ¿tienes la varita de Harry Potter? no tengo la varita tienes la varita de Daniel tengo la varita de Daniel si ya 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 es family friends amor family friends bueno la varita chachadera con la que vamos al tianguis y yo te digo amor me gusta esto y tú así y me lo compras ok ok si 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 a ver tú eres la amante de Harry Potter no amor ¿no? no ¿te gusta demasiado pero no? no o sea te gusta ver las películas ¿no? yo creo me gusta mucho Harry Potter porque yo no nunca he visto que tengas pero nunca he comprado nada de Harry Potter son muchísimas cosas y no 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 tú con tus muñecas eres sí oh mira ropita vio ese no lo tenemos ¿cuál? el que está para acá para acá no ese no no y tampoco a tinieblas sí a tinieblas sí ese no lo he visto ¿qué cuestan tus llaveros de mascaritas? 10 10 a ver agarra el que no tenemos este no tenemos ¿ese sí lo tenemos? sí ¿este sí? sí sí y este sí ¿ese también? ¿este? también ¿este? ese es el mismo fuerza guerrera ¿y este? fuerza guerrera ¿este? ese no recuerdo quién sea pero si te fijas atrás dice el nombre no no ¿estás viendo? no ¿no? porque sí y este es último guerrero doctor warner doctor warner y este es último guerrero vio de jalisco y tinieblas sí ese no tenemos miren ese empaque original sí así venían siempre me pregunté ¿cómo vendrán estos? ya me da están dando ganas de llevar uno de cada uno es que están bien porque están en blister en su blister ¿no? y todo el rollo ¿no? ¿cómo ves? pues no son muchos mira sería este sería este sería este sería este y sería ese a ver dos dos cuatro cuatro cinco cinco falta este uno blanquito a ver ahorita te digo cuál fue pero ese no lo tenemos ¿sí? ¿cómo no? o sea aquí ah ok ah este el místico mira ahí pégame ah sí el místico porque también traemos a este miren ¿cómo es? ¿cuántos son? cinco 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 ah qué chido estoy estoy contento estoy estoy emocionado por esta adquisición que acabamos de encontrar no nos vamos a volver ricos ni nada pero ten amor está está bastante chido el asunto ¿no? ah pásame mi bolsa ok te paso tu bolsa oye creo que vamos llegando al final ¿eh? ah porque ya es el final sí ya es el final del final entonces ¿por acá? bueno déjenme decirles algo ¿eh? y lo digo así sin afán de molestar o sea la neta es que sí está chido y está grandecito el tianguis ¿no? no se compara para nada al tianguis de las torres de Chihuacán no 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 ese está larguísimo 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 y la diferencia que en las torres se pone casi toda la semana y todos los días se encuentras algo diferente sí 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 o sea el tianguis de las torres lo puedes visitar diario todos los días menos los jueves pero los días buenos ¿cuáles son? sábado y domingo viernes, sábado, domingo y lunes ¿no? ajá yo podría decir que sí viernes, sábado y domingo míramos oh este es para el amor dicen que en diciembre se usan para el amor para el amor para la mordida para la mordida pero vamos de regreso ¿eh? vamos de regreso este ahora sí fíjense cómo son las cosas ahorita varios vendedores nos dicen no, sí pero no veniste hasta este lado ya llegamos te llegaste hasta allá nomás te quedaste hoy hoy sí llegamos hasta hasta el final del final ya tiene ¿no? ¿de Stitch? no sé creo que sí eso ¿quién es? la novia de Stitch ok ok mira oye ¿y sí? porque está gigantona ¿no? sí, está bien bonita sí, sí, sí ok bueno lo logramos ¿verdad? ¿verdad? ah, ya la escogí porque tú querías azul y no me gustó más la rosa ¿la rosa? ojalá ojalá le guste ojalá le guste o sea tío no sé ahora qué me pasó que me he vuelto español tío ah, sí oye esos tenis también se ven cuadrotes ¿no? me dejas ver los de Kitty ah, mira mira ¿estas qué cuestan? 2,8 oh, están chidas ¿no? ¿qué nomás son? como el 4 ¿no? sí, el 4 ok bueno amor una dos tres ¡correle! no, qué ahorita me agarran aquí todos no, no salimos vivos ¿verdad? misión cumplida sí, sí, sí lo logramos ¿verdad? sí, esta me gustó ¿sí? y está bastante grande ¿no? o sea, yo siento que le va a quedar un poquito larga pero con eso no hay problema ¿verdad? no, porque traerle sortito abajo ajá sí y mejor que le quede grande a que le quede brindacharcos sí, zancona vale pues amigos, miren ahorita vamos a contraluz a lo mejor la toma se ve un poco rara este disculpa por eso les pedimos disculpas por eso pero bueno vamos, vamos vamos a seguir vamos a seguir vamos de regreso hermanos este siempre el regreso también es igual de divertido porque muchas veces este ves cosas que no encuentras ¿verdad? provechito provechito que no habías visto que no habías visto así ¿como esto qué es? ¿como esto? es como un payasito ¿no? es un chorcito chor payasito no donde tiene la nariz es para que te vayas a hacer es como para que te vayas ajá ajá bien fitness ¿no? ¿para cuando vas al gimnasio amor? ah sí ¿para el gimnasio? tú que eres bien ejercitadora ese no me va a quedar ¿no? o sea ¿te va a quedar chico o grande? ah grande ¿grande? sí estoy bajando mucho de peso ¿qué es esa risa a los dos? sí se mancharon vean de que te creyó me voy a borrar y te creyó qué mala onda todo sí se mancharon eh vale a ver ah no tenía buena pinta tenía buen lejos bueno estos fuentes de poder para un equipo convencional está bien pero ya para un equipo gamer pues no ¿verdad? y se veía bien de lejos pero ya de cerquitas ya no vámonos vámonos para acá amor vi unos calzones para ti ¿unos qué? calzones ¿dónde? ¿de cuáles? ¿de esos? oye pero llegamos a la parte chula también ¿por qué? ¿qué tiene? ahí hay pulque vamos a pulquear ¿no? llegamos a lo chido a lo perrocote a lo chirilondongote ay 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 ya no me quiero ir del tianguis ya llegué ¡apá! ya llegué no te fijes como vengo lo importante es que ya llegué yo creo que uno de estos ¿de qué quieres? de mango con maracuyá mango maracuyá que un litro medio no me dio medio 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 no tú ya ibas por el litro no manches no dices que se ve que si te gusta ya me iba a servir el litro me quiere ver borracha pero no me borracha nada de eso nada de eso un litro no te empulca ¿verdad? no 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 ¿para cuántos litros tú crees que uno queda bien? 3 litros ¿3 litros sí? ¿3 litros sí? ¿crees que queda uno? un granón oye yo tengo una duda ¿no? y no sé a lo mejor tú me la puedes aclarar ¿no? este ¿el pulque es una bebida psicotrópica o alcohólica? no alcohólica alcohólica sí porque el proceso de fermentación hace que tenga un grado de alcohólica ok ok psicotrópico no nada que ver porque por ahí me decían y yo decía me hizo dudar no cuando te embriagas con pulque es relajante ¿yo por qué? eso es lo que tiene es relajante como lenguaje en que estamos viendo miren eso es bien relajante ¿por qué te metí la duda? no 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 es que decíamos le preguntaba si si el pulque es una bebida alcohólica o psicotrópica y dice que es alcohólica a ver pruébalo pruébalo pero cata cata ese pulque por favor pero ¿cómo se debe? ¿cómo se debe? maracuyá está bien rico ¿sí? pruébalo ahorita ahorita este yo quiero probar naturalito a mi hermano naturalito campechanón este sí yo creo que medio ¿verdad? sí medio sí medio sí bueno ahí sí te aguanta los dos litros pero yo sí pero ahorita no porque venimos de lejos y tú sabes ¿no? el camino es largo sinuoso y así no sabemos cómo nos vaya a ir y ahí estaría chido que sonara esa canción de los virgos ¿no? camino largo y sinuoso se llama la canción y vamos a mostrarles y nada más ¿este de dónde lo traen mi hermano? Apan ¿Apan? Hidalgo Hidalgo oye como que en Hidalgo hay muchos lados donde hacen buen pulque ¿no? sí vale a ver vamos a probarlo vamos a probarlo salud 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 ya no quieres de carne no yo no quiero ándale ándale está bien rico señor pruébele ay ándale sí va yo no quiero se hace de rogar el mango está bien rico venga yo sí quiero nada más yo decía está dulcezón y dice el amigo está tierno está está rico está rico todavía ese pulque tiene bastante bastantes horas para fermentar pero hoy está súper y está frío está frío está frío está muy bueno está frío está muy bueno ah sí el agua miel qué rico mira ay aguamiel pruébalo uy esta es la miel esta es la miel la miel la miel del maguey ¿cuándo me mandaban? hasta bien ¿cuándo me mandaban? ay sí a extraer el está bien rico el maguey y está muy frío está riquísimo no te vas a arrepentir cuando cuando me mandaban a raspar ahí en el pueblo la neta al principio yo como que decía ay no porque no no huele así hoy sí digo que huele bien rico pero en aquel entonces yo decía que no olía muy rico y este y pues me enseñaron a extraer el 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 aguamiel y todo el rollo ¿no? ¿saben qué fue lo peor que sucedió? que un día le chupé de más al canoto al carrillo al carrizal le chupé de más y llegó a mis labios y cuando lo probé mamá dije de aquí soy qué rico está ay qué rico eh amigos llegamos a un puesto muy muy peculiar perdón por por la toma es que les digo las las donas son rojas y no se alcanza a ver bien ¿verdad? pero es muy peculiar este puesto porque todo está chiquito ¿no? son pambasitos son pambasitos aquí hay quesadillitas y tiene como y gorditas mira tienen mini gorditas exacto y ahí ya dice que la orden son seis quesadillas por veinticinco y los pambas ¿cuánto? ah cuatro por treinta ¿tú qué dices? ¿tú qué dices? o gordita ¿tú qué dices? pues yo quesadilla no no quesadilla como que me da más la idea ok pero de qué son de papa ¿tus pambasitos de qué son? ah tinta papa y lóganiza ah ok papa con lóganiza ok sí está bien pues dame una orden de cuatro aquí nos sentamos aquí nos sentamos sí esto parece como de juguete ahí están los pambasitos tú sí juegas a la comidita ¿no? a cabrón a cabrón sí él sí juega a la comidita ¿ya viste? y gana dinero esto es tan fabuloso aunque no juegue al doctor todo está bien ¿alguna vez has jugado al doctor? sí sí te lo gustó mucho dijo muy peculiar el asunto ¿no? no hemos visto algo igual ¿no? pambasitos en esa en esa modalidad así pequeñitos ¿quién fue el de la idea hermano? no sabía ¿no sabes? o sea tú eres trabajador sí ¿el patrón está allá? sí ahorita vamos con el creativo con el patrón creativo el guapetón para que se enamoren las muchachonas que van a ver el video ¿hace video? no no ¿sabes? si te manchó ¿ah sí? sí también es famosa ahorita vamos con las famosas ahorita vamos a la sección de famosos porque ya está haciendo una sección aquí en el canal nos estamos encontrando muy seguido ¿qué dice que es famosa? sí ahorita vamos para allá con la señorita famosa ¿me puedo pasar a la cocina? sí claro que sí me dieron chance de pasar a la cocina vamos de este lado este vamos a abrir la puerta ahí está la puerta vamos a cerrar la puerta ¡ay, ay, ay! cuidado, cuidado me estaban drogando ahorita venimos con la muchacha famosa ahorita venimos contigo aguántate aguántate primero vamos con el criador de esta esta peculiar pues comida pareciera que que es como de juguete ¿no? pareciera pero no pero no o sea, sí, sí si es comida real ¿cómo surge la idea mi amigo? este por lo pequeño en vez de comer una sola pueden comer varios diferentes productos ah, ok y también pues por lo económico tú sabes que a veces hay y a veces más ok la orden son 6.25 tenemos de tinga de pollo papa con queso hongo con queso queso solo alambre y gorditos de chicharrones en menú ahorita veo que te va muy bien porque ya tienes trabajadores y todo pero ¿cómo iniciaste hermano? a quien le platicaste oye voy a hacer este cosas en miniatura ¿qué te dijeron? ¿cómo? ¿cómo estuvo la suerte? ya que estaba loco ¿sí? ¿qué te dijeron? que como iban a estar muy chiquitas y que no se iba a llenar la gente estamos en diferentes puntos a ver dime dónde te pueden encontrar en la Emiliano Zapata primera sección día sábado ese es día lunes día sábado el río de luz el día domingo estamos aquí Santa María con el plan y el martes estamos en Valle de Guadalupe hacemos pedidos para eventos también ah también bodas, bautizos a ver pues el teléfono para de una vez ahí está el teléfono ahora vamos de este lado con la muchacha famosa porque esto ya es una sección en el canal que híjole porque nos encontramos muy seguido a personas famosas nos decías que tú eres famosa ¿en dónde eres famosa? ¿quién te conoce? yo creo que todos los amigos de la calle te conocen pero eso no te hace muy famosa soy famosa en Facebook ¿en Facebook? sí a ver cómo te encuentran en Facebook como Agemón ¿Agemón? Agemón ¿y por qué eres famosa? a ver pláticamente porque subo contenido muy bueno ¿sí? ¿qué tipo de contenido haces? este como bailas, bailas, bailas también ¿sí? ¿sí? ¿pero cuál es tu contenido? o sea subo fotos de motos y de motos ¿ah te meten las motos? ¿y traes motos? este ahorita no ahorita estoy en pausa ok ok es muy famosa pero es muy 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 tímida ¿no? no sale a cuadro porque me da pena ¿ah sí? o sea eres como famosa pero que tus manos o sea no más pero con fotos y videos pero así de que no me la sirve me da pena así como que le quiere decir ostate manito ostate manito bueno y bueno si quieren venir a ver a la chica famosa de Facebook pues aquí en las quesadillas y pambacitos chiquitos ¿no? y miren si tiene gente o sea la gente viene y y si le entra o sea si o sea si tienes cuatro hijos este es el lugar donde tendrías que traer a comer a la familia sí sí porque dice el amigo que también lo pensó como en la economía familiar está chido está chido la relación ¿un pambacito por niño? bueno a lo mejor serían dos ¿no? no tres cuatro cuatro oye pero pues 30 varos si se va lleno pues está bien ¿no? ¿sí no? porque digamos vamos a ver el puesto de quesadillas si pides tres o cuatro ¿no? cada quesadilla está de a 25 30 varos ya son 120 ¿no? bueno dejamos esos temas para otro lado para otro momento voy para acá y bueno vamos a vamos a comer me echa así me mojó en este chale están sucediendo cosas muy raras ¿no? ¿pasó el padre aventándolo a Benita? dos dos uno en cada pasillo para que ningún chicharero se vaya sin la bendición si están sucediendo cosas raras ¿no? ya me pico oigan ¿qué creen que? esta esta mención no es pagada no 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 es no es mención pagada de nada pero ¿qué creen que están bien buenas? o sea están buenas pero mira cuánto cuánto mide una quesadillita sí o sea me choca que que se ve así la verdad es que me choca que se ve así lo siento amigos pero es la luz que si han notado eso ajá hemos andado en muchos tianguis o en muchos lugares ajá y no hay eh quesadillitas de ese tamaño ningún tianguis ni los pampasitos creo que es la primera vez que encontramos este tipo de comida en el tianguis oigan Lupita según bien buena para para este para los los picantes te voy a hacer un peto frente a los chachareras hay un puesto ahí en Nesa donde dicen que venden los tacos más picosos que escriban los chachareros aquí en los comentarios si quieren que Lupita vaya y haga el reto a los nuevos tacos en Ciudad Nesa a los tacos muy picosos dicen de Ciudad Nesa sé dónde están sé dónde están si llegamos a cuántos comentarios a un chingo a 50 más no más 50 es una papita o sea rápido mil mil comentarios 1500 en serio estás muy exigente Lupita 1500 me voy a ir a darle enchilada en mi vida o sea si pica me voy a darle enchilada en mi vida entonces pues que valga la pena 1500 comentarios y Lupita va y hace el reto de los tacos más picosos de Ciudad Nesa Apoyen 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 si lo logramos te comprometes si y si no lo logramos pues ya no los voy a probar lástima Margarita no 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 los voy a probar si vamos pero no grabamos ok 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 vale eso pica oigan están muy ricas están muy ricas y si llegamos a 2000 comentarios aquí abajo Dani se va a ir conmigo a los tacos y también nos va a probar está bien pico eso quiero enseñarles a Dani está con sus lagrimitas se enchiló cañón estás llorando ya no sé si fue la plancha o fue la salsa Luquil está bien pico todo verdad y con el calor te arden los labios pero son bien buenos se acabó el pulque ya es lo último pero si son buenos si son buenas gracias gracias nos vemos nos vemos estuvieron muy ricas a ver de nuevo tengo prendido el micrófono si estuvieron muy ricas las jesadillas estaban bien ricas el sabor está fenomenal y la salsa más rica super picosa pero ricas es de esa salsa que te pica mucho pero quieres seguir comiendo miren yo voy bien enchilada y miren la lupita va bien tranquila creo que va siendo hora de despedirnos amigos llegamos al final del video espero que este video les haya gustado apoyen mucho los videos compartiéndolos dejando un comentario un like recuerden ahí está un reto que le impusimos a lupita pero también depende mucho de ustedes si quieren que lupita vaya apoyen con comentarios así es recuerden que son dos mil comentarios y Dani se va conmigo a probar los tacos más picosos de Ciudad Neza yo siento que te fuiste muy exagerada en los comentarios pero bueno yo con un comentario que hubieran puesto te vas no te llevo te llevo a ti o sea tú me saliste más chingón qué bonito cabrón o cómo es es que vi la ley de herodes o cómo es la ley de herodes no sé o te chingas o te jodas bueno pues ahí apoyen con los comentarios este nos vemos para el siguiente video no sé dónde vamos a andar hoy anduvimos acá en Acatepec en Tulpetlac en el Tianguis del Tubo día domingo este pues nos vemos a la extra carnales nos va chao vamos a regresar vamos a ver qué tan avanzado está esa caricatura ya regresamos amigo sí qué bueno qué bueno oye va tomando forma oye aunque es una caricatura yo sí lo veo muy realista el asunto ¿no? sí la verdad es que sí 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 gracias yo nada más estoy en Facebook ajá como mi nombre lo dice Miguel Ángel López Camacho estoy yo de pie con un danzante azteca en el Zócalo ahí estoy en ese perfil y este ahí está de hecho toda mi colección de de retratos dibujos caricaturas yo creo que ya llegaré como unos como unos 600 dibujos o ahí me etiquetan en Facebook o me buscan claro gracias hasta luego mucho gusto hasta luego hasta luego bien entonces ¿cómo ves amor? un un Gracias.